Música Amigos del Facebook de RPP Noticias, directo, en directo. Cuarta movilización en la ciudad de Huancayo y segunda movilización nacional en rechazo a la presidencia de Manuel Berlino y su gabinete. Cientos de ciudadanos se han trasladado hasta el Estadio Marichal García y donde hace unos instantes dio inicio esta movilización. En su mayoría son jóvenes y adolescentes quienes participan de esta segunda movilización. Vamos a conversar con una familia que ha salido a también participar de esta movilización con todos los miembros de esta familia. Buenas tardes, estamos en vivo para RPP Noticias. Usted también participando de esta movilización. Claro que sí, apoyando, manteniendo, cuidando a la familia, pero siempre apoyando y defendiendo al Perú. Toda la familia se une. Así es, estamos mi mamá, mi hermana, mis hijos defendiendo al Perú y vamos a salir adelante con esto. Muchas gracias. Bien, vemos a una familia que se han apostado en el frontis de su vivienda con carteles en mano y con la bandera del Perú. Este es el panorama que se vive, amigos del Facebook de RPP. Son cientos de ciudadanos quienes se han trasladado hasta el Estadio Marichal Castilla, que es el punto de inicio de esta movilización. Segunda movilización nacional y cuarta movilización en la provincia de Huancayo. En su mayoría son jóvenes los que participan de esta manifestación. Ellos han elaborado carteles, banderolas y un gran número ha salido con la bandera del Perú para unirse a esta manifestación. Cuatro de la tarde fue la hora pactada para la concentración de los ciudadanos quienes por segunda vez eligieron el frontis del Estadio Marichal Castilla para esta actividad. La movilización es acompañada por miembros de la Policía Nacional. Hasta el momento se desarrolla de forma pacífica. En las movilizaciones anteriores no se reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Tampoco hubo personas detenidas o intervenidas por participar de esta movilización. Y ahora el panorama es el mismo. Son cientos de ciudadanos quienes han salido a las calles y en este momento se dirigen al centro de la ciudad de Huancayo a la esplanada del Parque Huamán Marta. Es la cuarta movilización en la ciudad incontrastable. Y es la segunda a nivel nacional. Ellos han acudido a esta convocatoria nacional. Y en su mayoría son jóvenes los que participan de esta movilización. Este es el panorama. Amigos de RPP. En la ciudad incontrastable cientos de ciudadanos con carteles en mano participan de esta movilización en rechazo a la presidencia de Manuel Merino y a todo su gabinete. Vamos a acompañar esta manifestación hasta el Parque Huamán Marta hasta la esplanada del Parque Huamán Marta. Es la cuarta manifestación en la ciudad incontrastable. La primera movilización nacional a la que se sumó la ciudad incontrastable fue multitudinaria por un miles de ciudadanos los que participaron de esta protesta que se extendió hasta las nueve de la noche. Ahora el panorama es el siguiente. La movilización avanza más rápido que la primera. y ya nos encontramos cerca a la calle Alejandro Odeuslo. Bien como ustedes pueden apreciar amigos de RPP en su mayoría son jóvenes los que participan de esta manifestación. Jóvenes, adolescentes y adultos se suman a esta movilización. la segunda movilización nacional es la cuarta en la provincia de Huancada. En este momento luego de una concentración en el frontis del Estadio Maízcal Castilla los ciudadanos se dirigen hacia la explanada del Parque Huamanmarca por la histórica calle real. De forma pacífica se desarrolla esta manifestación con un gran número de jóvenes quienes han decidido salir con carteles de mano banderas incluso esta movilización es apoyada por los ciudadanos desde sus viviendas. Ciudadanos salen por las ventanas con cacerolas sin mano salen al balcón a apoyar esta manifestación bien amigos se va a repetir de esta manera se espera la segunda movilización nacional en la ciudad incontrastable de Huacay. Vamos a continuar en este recorrido y retornamos con ustedes en una nueva transmisión directo en directo RPP Noticias de Huacay. ¡Gracias! Gracias por ver el video.